Pues empezamos un nuevo vídeo de la Altea Y ahora lo que tengo aquí, los tornillos Que todo sucia la caja, los tornillos Correcto, en este vídeo ya vamos a montar Culata De una vez Aquí están los tornillos Son exactamente iguales porque Me llevé uno y lo compré ¿Vale? Son iguales Tornillería nueva Ahora vamos a montar culata Voy a darle un soplado a esto Y vamos a hacer que las válvulas Se guarden para no pisarlas a la hora de instalarlo En bloquemotos, vamos a apretar Aquí Y debe de moverse El asunto Ahí lo veis A seguir Esta, no nos sale otra Para que no salga ninguna Vale, por lo que veo Estas no se acaban de esconder ni todas Si me salen unas Entonces creo que lo que voy a hacer es ponerlo En su punto ya Calado Vale, no se me explico Ya calado en su punto Para montar distribución Y también lo mismo en el bloque Para que no estén Dos puntos salidos Y que el choque Después de la apretada Que nos podamos doblar una válvula Creo que es eso Creo que se llama ponerlo a PMS O algo de eso Creo que se llama así Así que Vamos a incorporarla Incorporarla Había que meter el cacharro este Y tengo aquí Esto me mandó un email Una persona con los mapas de calado y demás Vale Todas las cosas Para calar la distribución Entonces vamos a hacer Como si fuera calada O sea, calarla Si os fijáis La corona esta rara Que parece una corona Va hacia este lado Vale, fallo mío La corona tiene que estar para arriba Tiene un abuelito así Pero esto tiene que entrar En este Vale, que esto Esto parece un mapa Vamos a ver Tiene que entrar aquí Vale, entonces ya sí Bueno, no doy con el punto Vale, no consigo meter esto Y que entre Así que Voy a quitar esto Porque estoy viendo Que tiene aquí un plástico partido Vale Que Tendré que poner el mío Yo no sé ni cuál es No sé si será esto Ni me acuerdo Esto es mío Entonces voy a quitar Los tornillos estos Vamos a ver Bueno, le he quitado, como habéis visto, eso de ahí. Voy a poner la mía porque esta tiene como óxido y la mía está más nueva. Lo he quitado porque esto entra aquí primero y luego va eso, porque le he sacado un trozo, este trozo más exactamente le he sacado. Estaba partido, lo debo hacer, se ve que lo han partido al sacar y yo tengo que mantener el mío, tengo que entrar la culata aquí dentro, ¿vale? Bueno, lo que voy a hacer es poner eso, moverlo para que queden los pistones más abajo. Ahí los veis como están, para que no me roce después a la hora de montar la culata, ya que la culata, como le tengo que quitarlo de la baldeva y todo, va a ser un lío, yo creo que bajando los pistones creo que es suficiente. Aquí tenéis el ejemplo, ¿vale? Esto es un vídeo de YouTube y si os fijáis están estos dos bien abajo y estos dos como dos dedos más abajo, yo los tengo al ras. Entonces voy a intentar conseguir más o menos eso y ya, por lógica, las válvulas no dan, luego ya se ajustaría lo que es la distribución, tanto arriba como abajo. A ver, listo, así sería, ¿vale? Vamos a abrir la junta culata. ¡Oh! Pesa y todo. Entonces se nota que es calidad. Ahora, a mover si nos la liamos y la ponemos al revés. Vamos a ver. Muy bien, normalmente tiene que poner top, pero está ni top, ni top, ni nez. No pone nez. Supongo que las letras irán hacia arriba. L46 si recordáis la monta al revés. Menos mal que uno dijiste en los comentarios y la cambié, va así. ¿Vale? Porque, a ver, vamos a probar de forma errónea. No, no va, porque aquí veis, este agujero queda mal. Y así, obviamente, no va a ir, porque tiene la cosa esta, va así. Y ahora, lo que yo no he comprobado, es las cositas estas, los centradores. Voy a ir arriba y voy a comprobar en la otra culata dónde han quedado, cuántos hay y cuánto lleva. Vale, esto estaba en la otra culata. Imagino que va aquí y ya está. Simplemente es para centrar. Solo hay dos. No sé si va aquí. Voy a poner allí, que coincide con ese. Lo voy a limpiar un poco. Lo voy a poner allí. Listo. Bueno, voy con la culata. Sea lo que Dios quiera. ¡Dios, cómo pesa! ¡Hostia! Vamos a ver si puedo soltar. Y hacedme una pequeña pausa en el vídeo para deciros que este vídeo está patrocinado por Calvertigal, que para los que seáis nuevos ya sabéis que es simplemente una web donde vosotros metéis un número de bach de un coche y os sale por una revisión del mismo si ha tenido problema en el pasado. Y lo dicho, antes de seguir con el Altea, paciencia, que en este vídeo lo vamos a intentar arrancar. ¿Vale? Sí o sí, os lo aseguro. Dure lo que dure el vídeo. Entonces, vamos a hacer informes. Tranquilos, sin prisa, que en este vídeo lo arrancamos. Que arranque o no, que lo haya jodido yo o no, eso ya no lo sé, pero en este vídeo lo arrancamos. Entonces, en este caso tenemos como ejemplo una Audi A4 que dice que robado cuenta de kilómetros sin acción financiera está todo correcto, no tiene ningún problema, pero sí tiene daños en el pasado. Si bajamos un poquito más nos dice directamente las fotos del coche, le damos a mostrar más, no salen más fotos, cuatro más, cuatro fotos más. Estas son las fotos que he registrado y aquí es la fecha que ha registrado las fotos de este coche. O sea, así ha estado este coche en esta fecha. Robado, como ya hemos dicho, no ha sido. Cuenta kilómetros, dice que está todo bien. El último kilometraje que ha registrado es 196.000 kilómetros. La línea va en ascenso, todo normal, todo bien. Situación financiera y legal, todo correcto, no ha tenido ningún problema de papeleo. Pero daños, dice que este vehículo fue dañado. Los daños leves no suelen afectar la seguridad del vehículo. Cuando dice eso es que ha sido un golpe leve, ha sido algo suave. Algo como los que yo toco aquí. Algo suave. Te dice no clasificado, no sabes dónde ha sido. Pero vamos, como habéis visto en la foto, ha sido un golpe frontal. Y valor de mercado, pues te dice 6.900 euros. Básicamente que si vosotros veis que el coche está muy barato, es porque ha podido tener algún problema. Y en este caso, pues, lo tendría. Si estuviera a algún precio más barato y ya estuviera arreglado. Mil historias que había podido pasar con el coche. Esto es para que sepáis lo que ha pasado en un pasado. Y aquí te dice las especificaciones, que son los datos del coche. El coche técnico, un Audi A4, un 2009, un 2000. Todos los datos guías deberían de saber si vaya a comprar este coche. Y ya por último, la cronología. Esto es una serie de registros que han encontrado sobre el coche. Si están en venta, si han cambiado de nombre, si han tenido el accidente. También te lo dice aquí. Por ejemplo, ha sido registrado en España. Daño detectado en España. Estaba en venta en España. Es básicamente lo que yo he dicho. Y ya está. Y aquí podéis descargar el informe. Así de simple. Así que ya sabéis. Si vaya a comprar un coche, algún amigo, algún familiar. Hacedlo a través de Carver. Díganle un informe, que solo necesitas el número de bastidor. Ya sabéis, la mayoría de los coches están en la luna delantera. Si no en la puerta, si no en la torreta, en BMW. Vender coches, pero están bien visibles siempre. Y si no, pues la ficha técnica lo tenéis también. Lo metéis aquí en número de bastidor. Rellenáis vuestros datos. Muy rápido, ¿vale? Y nada más metiendo el número de bastidor. Ya te dice que coches, modelo, todo. Para que veáis que habéis metido bien. Algo importante a tener en cuenta. Y luego pagáis el informe, que tenéis mi código de descuento, que es MM. Para que os salga más baratito. Y ya directamente os sale, vamos, en pocos segundos, os sale el informe del coche. Y ya, pues lo veis, igual que lo he visto yo. Y lo podéis descargar y guardar si lo queréis guardar. Y si no, también se os queda un tiempo en vuestra cuenta. Pero si lo descargáis, lo guardáis en PDF para siempre. Así que nada, vamos a seguir con el Altea. A ver cómo acaba todo esto. Está todo el motor torcido, porque no tienes metido el taco. Está descolgado, ¿vale? De hecho, le puedo meter, si quiero el gato, la llave. Y es incluso más fácil para trabajar. A lo mejor subir o bajar, pero de momento está medio bien. Voy a meter los tornillos de culata. Nuevos, obviamente. Y esto se suele echar a grasa de cobro, pero... ¡Ostras, eh! Tenía que haber comprado, pero no he comprado. Se lo he hecho aquí y aquí. No he comprado porque la otra tornillería, que vino equivocada, sí que traía. Claro, no se la voy a quitar, que lo he devuelto. Vamos a ver. Simplemente dejarlos caer en su sitio. Vale, no me hagas mucho caso, que yo de esto no tengo mucha idea. Yo digo lo que voy viendo en los vídeos. Vale, tengo que buscar ahora uno más grande, porque mira lo que tengo. Esto es un juguete. Pero bueno, para apretarlo así a mano me sirve. Bueno, las apretamos a mano. Y ahora ya le buscamos... Voy a buscar la otra, la que tiene para la carraca grande. La habría que apretar ya con diamométrica y demás. Veis cómo va a bajar. Hasta ahí, con la mano. Voy a seguir el orden ahí, más o menos. Cerrélo. Se queda dentro de la punta. Ahí está. Pero a mano, ¿vale? A ver, miro la tabla. Creo que era allí ahora. Pero bueno, da igual. Veis del medio hacia afuera, más o menos. Y ahora ya cogemos la tabla. Vale. Lo encontré. Buah, me pegó una hora, ¿eh? Voy a... Bueno, me he pegado una hora para encontrar esto. Y luego no estaba dentro, estaba encima el carro de herramienta, en una esquinita. Así que nada. Vamos a meterle su par. Vamos a apretar y ahora nos liamos acá a la distribución y demás. Tengo una guía monétrica que compré, vamos, exclusivamente para esto en su día. Vale. Acabo de encontrar aquí por un foro, esto. Si se vea bien. Eh... Porque un suscriptor me lo mandó también. He estado revisando el email 20 veces ahí y no lo encuentro, ¿vale? Encuentro demás suscriptores que me han mandado, por ejemplo, los de la distribución. Pero no encuentro el que me mandó los de los pares de aprietes. Entonces, yo encontré estos de un 1900, creo que es BKD. O B... No sé, el mío. Creo que es BQE o BKC, no sé. Estos son todos los 1900 TDI. Creo que hay varias... BKD creo que es el 2000. Bueno. Este es de un 1900 TDI. Si no es de este, es de uno que es prácticamente igual. O sea, lo veis estéticamente igual. Entonces, par de aprietes previos con la llave dinamomédica. Pasada uno, 35 Nm. Esa es la que vamos a hacer. Vamos a poner esto 35 Nm. Sería 35 Nm. El uno, si no me equivoco, es este. Estoy bien. Vale, esto lo voy a poner en cámara rápida, a ver si no os vaya a aburrir. Hasta que haga el clic clic, voy a hacer primero. ¿Vale? Esos 35 Nm. El segundo, no me agrada. A ver si ya se va a ir quedando dentro. Vamos a arreglarlo, porque esto... Entra bien. ¿Vale? Pero queda... O sea, está perfecto. Pero claro, se sale muy rápido. Es nuestro problema. Vamos a hacerlo un poco más gordo, como para que quede más prensado. Y así nos salga con esa facilidad. Vale. Ya, si os fijáis, la puedo hasta coger ahí. Lo suficiente para que no se nos vaya. Venga, vamos a continuar con todo el resto. Quizá muestro acá, vaya. Vale, están apretados todos a 35 Nm. Fijaros lo que me he tenido que hacer con la radial. Un vaso del 10 viejo. De otro, de un juego que ya no uso. Porque es que no cabía. Y la he descubierto un poquito aquí. Veremos a ver si no ha perdido mucha resistencia y me aguanta para darle el par máximo. Porque no encuentro el vaso largo. O sea, el vaso no, el cacharro este largo. Ah, la M12. Voy al siguiente paso, ¿vale? Que sería darle 60 Nm. Vamos a colocar eso. 60. 60, ¿vale? Y lo mismo. Mismo orden. Primero el 1. ¿Veis? Es porque no entraba en el sitio este. Uno. Pasado el 2. Paso 3. 90 grados. A cada uno de ellos, ¿vale? Lo voy a poner, por ejemplo. Así, ¿vale? Y tengo que acabar aquí. Sí, sé que hay unos medidores especiales. Yo una locula está todos los días. No voy a comprar esas cosas. Ni una dinamometría especial que tenga ángulo. Porque es una locura, ¿vale? No voy a tratar. ¿Cuál está? Hasta aquí. Vamos a ver si aguanta el vaso. 90 grados. 90 grados. ¿Vale? Mismo orden. Para este. Menos va bien porque después hay que darle otros 90, tío. Qué barbaridad. Ya termino. Pero bueno. Vamos con cámara rápida, ¿vale? Estamos todos a 90 grados. Vale. Vamos al paso número 4. Eh... 90 grados. Otra vez más. Ya está. 90 grados y se acabó. ¿Vale? Mismo orden. Todo igual. Mismo. Cada vez da más duro. ¿Vale? Colocamos... Ahí. 90 grados. Hasta aquí. Estamos en el número 1 otra vez. Dios. Esto me da un miedo que parta. ¡Buah! 1. Lo mismo con el 2. Y así con todo. Nos ponemos 90 grados. 10. Hemos terminado. Bien. Aleluya. Ahora vamos con las tornillerías de la tapa. Esta de aquí. No sé si la veis. Ahora os pongo la cámara más arriba. La polea. Que la polea supuestamente tiene... Tiene un... Yo la he marcado, pero tiene un... Como un resbalón. Que sobreentra de una forma. No hay forma de ponerla mal. Voy a poner mi polea. Algo mejor. Sale lo mismo. Realmente. Y creo que ya está. A ver. El sensor este. Los tornillos, Guillo. Me cago en Dios. Arriba guardan calado, Guillo. Ostia. Que oleita. Que barbaridad de tornillos. Aquí hay unos cuartitos. Pero... Ya mirad si por caso ya he dejado separado por aquí. Los tornillos tienen que... Tienen que estar ahí. Porque aquí tengo una polea. Con sus 4 tornillos. Pero todavía esta no. Entonces, tiene que ser uno de estos. Voy a seccionarlos en la mesa. Vale. Estos son los tornillos. Estos son los de colecto de admisión. O de escape. PC. Colecto. Vale. Eh... Rul. Estos de aquí chiquititos. Estos de aquí. Estos de aquí. Y estos dos. No me suenan. Ni es suelto. Pueden ser de la zona esta. Pero tantos me lleva. Me inclino hacia estos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Voy a contar si hay cinco boquetes. A ver. El que hay uno. Para el sensor este. Este es chiquitito. Y está suelto. Probablemente sea de este sensor. Bueno. El único que me ha cuadrado es un tornillo como este. Así que ya se lo he metido aquí. Y aquí por el lado también tiene otro. Pero es más pequeño. Vamos con esto. Si me equivoco vaya esto. La muesca está aquí abajo. Así. Vale. No entra otra forma. Ahora el tornillo. Sería este. Cabe después la polea. Tiene que ir el agujero del tornillo. Y aquí me vaya disculpa. Pero yo lo he quitado con la pistola eléctrica. Y lo voy a poner igual. Si es que me cabe. No me cabe. Estupendo. Voy a subir el motor un poquito. Ya está. Lo único que voy a apretar así. Porque si no me va a girar. Y todo el lío. Y lo he soltado así. Así que así lo aprieto. Ahora. Este sí que no sé yo que posición tenía. Si tenía. Si no tenía. Si entra de una posición o de varias. No tengo una más mínima idea. Bueno. He estado revisando los vídeos. Y yo muy listo. Pues. Quité eso. Y luego moví. Y luego quité lo otro. O sea. Movi la culata. Movi la alabora de leva. Pero. Me acuerdo que hice una marca. En la R. Me acuerdo yo. Pero claro. La hice en esta. Que también tenía tulipa todo. Entonces. Voy a comprobar la marquita. Yo me acuerdo de una R. Margo de una R. Vale. Aquí está la marquita. Algo me suena de la R. Pero la R creo que era el tornillo. Pero aquí también tengo una línea hecha. Tengo que buscar la línea. Pero tengo que buscarla aquí. Que no la encuentro. Es la cosa esta. Tengo la otra. Y la otra sí que la marqué. Cuando. Cuando. Esta es la de la Altea. La que traía la Altea. Veis ahí una línea. Aquí otra con los tornillos. Hice el círculo también donde estaban los tornillos. Por el tema creo que del timing. O de la corredera. O de no sé como se llama. Para dejarlo igual. Pero claro. Ráculata distinta. Voy a mirar si encuentro esta línea. En el coche. En el tornillo. Entonces de poco me va a servir. Vale. Tengo aquí un pantallazo. Del vídeo. De hace un momento. De hace un momento. De vosotros hace un momento. Como a mi fue ayer. Y estoy viendo aquí. Estos. Son las dos marcas estas. Porque tienen estas dos que están cerca. Tienen estas dos que están lejos. Pero estas son las que están cerca. Claramente. Y esto. Estaba montado. Tal. Que. Así. Si. Que se puede variar. Vale. Pero más o menos. Los tornillos deben de coincidir. Estaba montado. Así. Entonces. Ahora voy a comprobar. Con la línea donde entra. Como sería ahí. Y así. Llegar a la. Como tiene que ir. Más o menos. Ya una mala. Pues sería el ajuste. Ya. Con el ordenador. Si el coche va mal. Bueno. Ya lo he puesto. Vale. Si es como tiene que ir. O si es como estaba. La otra culata. O sea. Puede variar milimétricamente. Pero más o menos. Esa es la postura. En la que estaba. Eh. Lo he puesto. Más o menos. Así. Y luego. La marca de los tornillos. Que yo tenía hecha. De los tornillos. De la otra culata. Y. Como realmente. Debería. Estaba en esta. Pues yo lo he puesto en algún intermedio. Porque esto. Ya sabéis que tiene un fuego. Vale. Ahora mismo no. Porque lo he apretado con la mano. Pero está ya fuertecito. Eh. Esto se regula. Desde el ordenador. Desde el back home. Yo lo hice hace como siete años. Pero ya ni me acuerdo como era. Ahora de momento. Lo voy a apretar. Lo voy a dejar así. Si al arrancar. El coche suena muy mal. O. O hace algo raro. Mucho humo. Mil cosas. No sé. Cuál era lo. Lo. Que era lo que hacía. Si esto no está bien ajustado. Pues ya cogemos. Y aprovechamos. Y lo ajustamos. Si arranca. Y está todo normal. Pues ya está. Pero seguramente. Necesitemos. Eh. Ajustar esto. Os lo digo. Pues al arrancar. Hace algo muy raro. No necesariamente. Tiene que ser que yo haya hecho algo mal. Bueno. Aparte de. De no ajustar esto. Que es que. Realmente. Lo correcto. Es ajustarlo. Si o si. Pero la gente lo que hace. Es que lo marca. Como yo. Pero claro. Como ya se han ido las marcas. Y hemos cambiado de culata. Y mil historias. Pues entonces. Yo diría que es casi que obligatorio. Veis. Ahora se mueve. Ajustarlo. Esto del ajuste es muy sencillo. Es con este ordenador. Creo que era con el coche arrancado. Se. Bueno. Con el coche arrancado. Lo compruebas. Después creo que tienes que apagarlo. Sueltas estos tornillos. Muevelo un poquito para allá o para acá. Vuelves a apretar. Y así. Según te va diciendo. Es que no me acuerdo muy bien como era. Vale. Una cosa menos. Ahora. Tenemos que poner esto. APMS. Se llama. Si no me equivoco. Básicamente. Es ponerlo. Para que me entre el lanzador este. Vale. Que entre aquí. Por aquí entra. Ahora hay que poner esto. Lo moviendo. Hasta que entre. Bueno. Revisando aquí. Mi propio vídeo. Vale. De cuando. La quité. He visto. Que aquí la cosa no está bien. Tengo lo de la corona esta rara. Vale. Esta de aquí. La tengo aquí arriba. Vale. Aquí está ya calado. Aquí tiene la pelotita esa. Está ya metida en su sitio. Eh. Esto está aquí arriba. Y aquí parece que asoma otro. Creo que esta es la posición. Vale. Porque no consigo meter. La pelotita. Entonces creo. Que lo he montado mal. Porque ahora mismo. La corona. La tengo. Aquí para acá. Entonces voy a quitar esto otra vez. Y abrir la corona. En el sitio ese. A ver si así puedo calar. Vale. Porque creo que lo he hecho mal. Vale. Entra entero. Ahora. Hay que hacer que entre. Con la pieza esta. A ver. Pero. Como he visto en mi vídeo. Pero. Es que he grabado vídeos de todo. Esto. Va más o menos aquí. Voy a comprobar. Que entre. A través. Que es. Ahí. Vale. Ahí. Técnica. Michael Motors. Si se te va todo de punto. Y lo menea todo. Mientras lo quita. Como hago yo. Aquí tenéis la solución. Vale. Ahí está perfecto. Ya voy a poner los tornillos. Lo que pone en su marca. Igual ahora sí me coincide. Probablemente no estaba bien. De hecho. Lo podemos comprobar. Esta la marca. Que yo la he señalado con. Sí. Sí. Y pensad que es otra culata. Si me coincide. Que yo la he señalado con. Con rotulador. Se lo voy a enseñar. Un poquito de flash. Veis la marca. Negra. Ahí arriba. De rotulador. Veis. Abajo. Abajo. Ahí arriba. Veis. Esta de aquí. Si la veis. No puedo con el flash. El móvil. La cámara. Veis la marca negra. Coincide perfectamente los tornillos. Al igual que esa. Vale. Ahora sí. Estiro Michael Motors. Distribución. Viendo pintos. Jajaja. Estoy viendo vídeos de las cagadas que hago. En fin. Mientras salga bien. No, este tornillo. Aquí. Ahora todo coincide. Ahora sí. Ya hemos calado. El árbol de lemas. Ahora. Vamos a hacer este. Exactamente. En la línea. Es que está. Exactamente. Es que está. Exactamente. Es que está exacto. Uf. Me voy a llevar tanta carraca. Está exacto tío. Y apretamos. Y apretamos. Incluso el timing. Claro. Yo creo que igual varía. Porque es otra culata. Eso sí que puede ser un problema. Pero si fuese mi culata. Estaría exactamente igual. El tema de la. El movimiento que tiene esta polea. Para ajustarla. O sea. No sé si el cambio de culata. Se va a. Lo vamos a ver cuando arranquemos el coche. Si todo suena perfecto. Aparte de que le habré montado todo bien. Esto. Se ha quedado perfecto. Aunque sea otra culata. Se ha ajustado igual. Bueno. No sé. Supongo que no. Que no va a quedar perfecto. Pero bueno. Hay que sacar palo este. Ah vale. Mira. Que sí que sale. Vale. Entra. Y sale. De lujo. Vale. Listo. Tenemos. Árbol de levas. Calado correctamente. Vamos con el cigüeñal. Que está abajo. Voy a echarle. Limpiar. Óxido de eso. Porque está. Todavía no está oxidado ni nada. Pero está un poco ahí puerco. Por haberlo dejado así. Y voy a limpiar de eso. Limpiar óxido. Que es esparcido limpia freno. Y me pongo a calar esta. El cigüeñal esta más fácil. Vale. Vamos a echarle esto aquí también. Y abajo. Vale. Ya tengo lo de abajo calado. Eh. Misma historia. Estoy aquí en mi vídeo. Vale. Y. Si os fijáis. Creo que se ve bien. Mucha luz. Pero bueno. Veis que está la flecha. Antes de la línea. A ver. Esto es un poco orientativo de la flecha. Trata de bloquear en el mismo sitio. Entonces. Yo lo puse así. Porque no había otra forma de cuadrarlo aquí encima. Porque el de esto del otro diente era distinto. La flecha estaba aparte. No sé. Creo que venían dos iguales. No venía la que me faltaba. No pasa nada. ¿Veis dónde está? ¿No? Justo a la izquierda. Y esto tiene un tetón que entra detrás. Que os lo enseño también ahora. Vamos aquí. Y si os fijáis. ¿Vale? Dice que la flecha tiene que coincidir la flecha. Esto es el plano de cómo hay que hacerlo. Vale. Esto es estupendo. No pasa nada. Lo voy a dejar igual como yo lo dejé. Pero. Importante que el tetón. Entre aquí. Entonces yo voy a usar el mismo útil. Que entre ahí. Y que en lugar de conseguir la flecha. Coincidir la flecha. Coincidir una antes. Porque no es posible diente con diente. O algo de eso. ¿Vale? Y nos venimos aquí abajo. Vale. Voy a añadir un poquito de luz ahí. Y si os fijáis. Está uno antes. De hecho. Está un poco movido. Ahora. Está bien metido. ¿Veis? Ahí está eso. Está. Uno antes. Está metido. Es que no puedo agarrar todo a la vez. Ahora. Lo saco. ¿Veis que ahí hay un hueco? Bueno, no lo veis porque no hay luz. Ahí. ¿Veis el boquete que hay, no? En ese boquete. Entra el tetón este. Entonces. Lo metemos. Entra en el boquete. Si no entra en el boquete. Porque si lo metemos en otro lado, por ejemplo. Vamos a meterlo así. ¿Veis? No sé si se ve. Si no hacerme caso. No entra. ¿Vale? Entonces lo metemos en el hueco. Ahí. A ver el flash. ¿Vale? Una antes. De la línea. Es que no consigo con el flash enseñarla bien. Ahí está la línea. Una antes. Y en el hueco. Vale. Ya tenemos totalmente bloqueado. Y aquí. Si no me equivoco. Tengo mil paquetes ahí. Teaming belt. Correa. Teaming. Se da distribución. Tengo la pinta. Aquí está la vieja. Vale. Que le ha cogido el maletero. Vamos a comprobarlo. Sí. Sí, 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 sí. Vieja, ¿no? Nueva. Vale. Letras hacia afuera. Ah, mira. Podemos comparar. Ah, esta la tendrá borrada. Ahí. Es bueno. Pero esta no está gritada. Ahí está. Y esta. Ustedes. Qué diferencia. Fijaros, tío. Los hilitos. Cómo se ven. Y aquí no. Supongo que esta estaría ya. Que le tocaba cambiar. De hecho. Se ven hasta pelos de que se deshilacha por ahí. Uf, uf. Esto. Ah, el tensor. El tensor. Falta el tensor. Vale. Esto de aquí. Aquí he encontrado el polvo que tiene esto. Y eso que le he soplado. Uf. No se va. Pensaba que este coche se empezó arriba. Han pasado trabajo abajo. Al fin. Es una locura en mi vida. Entonces tengo las cosas un poquito revueltas. Uf. Buah. Con lo cuanto no se puede pegar un pellizco a la bolsa. Tensor nuevo. Vale, voy a comprobar. Creo que sí es el mismo. Con el que tiene que estar en el maletero. Digo yo. Aquí hay uno. Lo mismo. Hostia. No es igual. Es distinto. O mejor porque... No sé. Supongo que va a dar igual. O eso espero. Bueno. Por aquí antes igual. ¿Y esto para qué está aquí? Para que ya lo quite el salte. ¿No? Habrá que quitarlo. Ah. Es una puta madre. Lo sabía, tío. No sé. Supongo que habrá que quitarle la cosa esa. Ya se va apareciendo un poquito más. Tampoco mucho. Yo se lo voy a poner igual. Vamos a ver cómo iba este. No me acuerdo. No sé ni qué tornillo llevaba esto. Si te digo la verdad, no sé ni dónde va. Hostia tío. Esto va aquí. Bueno, según veo aquí. Esto. Va así. Va metido aquí. Pues yo creo que va simplemente puesto ahí. Ya está. Ahí está. Metido. Pero al girarlo hay unas muescas que entran en un sitio. Pero no va. Lleva una tuerca. Pero todavía eso vamos a dejarlo pendiente. Vamos a meter la gorrea abajo en el cigüeñal. Bien abajo. Bien arriba. Y ahora hay que meter otra vez el tensor en el sitio que tenía que dije que encajaba. Vale. He quitado el rodillo. He estado viendo vídeos y la gente lo que suele hacer es quitar el rodillo. O sea que no es que no me entre a mí. Es que no le entra a nadie. Esto suelto, ¿vale? El tensor. Y ahora debe de entrar. Con el tensor suelto pero... Bueno, la cacharrada está para el lado que a mí me interesa. Vale. Hay que meter el rodillo. Sí o sí. Bueno, que estoy teniendo aquí bastante tensión. Ahí está. Su tuerca del 13. Y ahora tengo que buscar la tuerca del tensor. Hostia, la tuerca del tensor. ¿No debe de traer el tensor nuevo a la tuerca? No. Para que mirar la caja. A ver si por caso ya de traer. Apretamos el rodillo. No trae tuerca nueva. Yo tengo aquí una suelta que seguramente es la de aquí. Ahí lo lleva. De la de los tornillos de antes. Vale, vamos a apretar esto. Ah, no, 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 no. Vamos a tensar. Ahora, curioso. Hay que tensar. Ahí se lo puedo grabar también con el móvil. Ahí veis algo más. Hay que dejar una marca en otra. Vamos a ver. A ver si lo puedo poner aquí. No sé si lo veis. Veis de ese pincho. Este pincho tiene que quedar alineado. Yo no sé dónde. Supongo que en esa línea. Yo supongo que sí. Entonces hay que aguantarlo ahí. Y apretar esa tuerca del 13. Vamos a probar. Sí, ahora sí. Está perfecto. Voy a comprobar que sea ahí donde tiene que estar. Buah, está como para entenderlo. Aquí os dice. No sé si lo veis desde ahí. La chaveta esta que yo os dije. Vale, entonces. 16. Hay que mover aquí. Ese pinchito llevarlo al 17. Hacia acá. Y el pinchito aquí está como que se ha pasado el hueco. Bueno, os pongo en situación, ¿vale? Y ahora aquí abajo. Está como estaba la marca, ¿vale? Una antes de la línea. Ahí bien. Y aquí, esto. La pelotita esta de los huevos que ya sabéis que me cuesta muchísimo. No termina de entrar. Pero he cogido de la caja de los útiles. Esto que es un poco más fino. Y si nos fijamos, ¿vale? Este tiene un poco de juego y todo. Entero. ¿Vale? Es igual. Solo que es más fino. Yo creo que está bien. Voy a darle un par de vueltas al motor de todas formas. Y voy a intentar meter la pelotita con lo de abajo metido. Pero cuesta muchísimo. Yo me acuerdo que me pegué más de una hora con Rocío a la vez. Mientras había intentado meterlo y yo daba vueltas al cigüeñal. Y costó. De todas formas lo voy a probar. Bueno. Entonces, voy ahora a darle dos vueltas al motor desde el cigüeñal. ¿Vale? 18, ¿no? Ya está. Y vemos que coincido otra vez el agujerito y abajo. Bueno. Tijero abajo. Ahora os enseño con el móvil. Que tiene flash. Metido. Un punto antes. Que sí que eso está bien escalonado siempre. Pero bueno. Que está metido. Y ahí está metido en su sitio. Metido en su sitio. ¿Vale? Que este es útil. Es de los parás. Que no es original. Y ahora nos ponemos aquí arriba. Y si os fijáis el agujerito. A ver si las cámaras quieren. ¿Veis el agujerito? Estoy metiendo. Estoy metiendo una brota. Vale. Entra. Sale. Vale. Me ha costado bastante darle las vueltas para que coincida. Porque he visto muchos vídeos. Y mucha gente lo dice. Que es que cuesta mucho meter ese palo. Dicen que a veces ni entra. Pero si está bien aquí. Y está abajo. Metido en la línea. Con el agujero. Perfecto. Perfecto. ¿Vale? Vuelto a comprobar. Está todo perfecto. Así que ya está. Por este aspecto. Vamos a montar. Todo. Para arrancar. Voy a montar. Me voy a poner los guantes. Porque ahora viene los cerdo. Voy a montar el colector desde detrás. Colector de emisión. Los dos. El catalizador. Todo. No. El catalizador. Aquí está la junta. Nada de junta nueva. Esta junta es nueva. Hostia. Se ve. Esta junta es la que pusimos nueva cuando quitamos el motor. Hicimos el turbo. Que el turbo también es nuevo. O sea. Esta junta está perfecta. Vamos a ver la postura. Creo que es así. Va con tornillos de 13. Son todos estos. Las tuercas. Que diga. Aquí tengo una. Y ahora esto pues. Es un poco coñazo todo. Pero bueno. No voy a hacer ni cámara rápida porque estoy muy aburrido. Voy a montar con estos de atrás. Y ahora voy diciendo que cosas nuevas monto. Bueno. Actualizando. Eso. Está ya todo montado ahí. Se ve muy bien. Pero bueno. El tema de distribución. Me falta montar abajo. No se ve tampoco. Pero bueno. Me falta montar las poleas. Esta. Si no me equivoco. Es esta. Para ya montar la gorra auxiliar. Me queda montar el tensor del auxiliar. Creo. No sé. No me acuerdo ya. Por este lado. Esto. Va aquí. Pero hay que conectar también. Esto antes. Que son. Los calentadores. Que son los inyectores. Eh. Qué más. Esto. De momento. Pendiente. Que va puesto ahí arriba. Pero ahí. Falta algo creo. Así que no sé lo que falta. Tengo que mirar. Ah. La rampa esta. Hostia. Ah. Esto no hace falta. Hostia. Vale. La bomba. Esta es la bomba inyectora. Si no me equivoco. Yo tengo ya una aquí. Vamos a dejar esa que está ahí. Para que vamos a andar quitando y poniendo. Jaj. Entonces tengo que sustituir. Todos estos tubos. Que. Hostia. Se está cayendo. Todo esto que tengo yo aquí puesto. Hay que sustituirlos. Conectados a esta. Bueno. Vamos a hacer esta zona un poquito. Voy a bajar el motor para facilitarmelo. Aquí que lo podéis ver mejor. Ahí. Eficiente. A ver. Aquí lleva ahora un protector. Si no me equivoco. Si. Ehm. Y luego la polea. De la correa auxiliar. Si. Si. Lleva este. Vale. Va ese ahí. Vale. Ahora estoy liando. Este tornillo todavía no. Ni este tampoco. Porque va también este protector. Todo ya. Esto. Espérate. Que todavía. Lleva este un tornillo más aquí arriba. No voy a decir. Que luego no coincido. Voy a meterlo antes de apretar fuerte. Vale. Ahora. Tengo yo aquí los tornillos. Que los tenía juntos. Con. Esta polea. Que esto. Da igual la posición. Donde yo sé. Simplemente que entre. Los tornillos. Que serían estos. Dos. De doce puntas. Bueno. Aquí me he dado cuenta. Que tengo dos cosas de estas. Porque claro. Una ya estaba aquí en el motor. Y otra se ha quedado en la ruleta. Ahora voy a ver como. Mierda. Esto ya. Hasta que me viene sobrando. A ver. Esta agarra este tubo. Vale. Ahora. Ya he quitado esta cosa. Vale. Ya. Se ha quedado la que estaba puesta. El tubo lo he apartado. Ahora esto. Esto. Oye. Como va esto. Hostia. Este tornillo como. Las piedras. Voy a buscar. Me falta aquí un tornillo. Capa de la distribución. Que igual hay que ajustar esto. Ya lo hemos dicho. Pero bueno. Si no arranca. Habrá que adelantarlo. Pero bueno. No pasa nada. Voy a montarlo. Vamos a contar con que va a arrancar. Y todo guay. Y no hay que tocar si quiere ahí. Así que le voy a poner los clips. Que es que ahora me va a ser más sencillo. Bueno. No veo ninguna nueva. Así que vamos a tener que meter esta. Lástima. Pero es que no veo. No veo la nueva. O sea. No sé si la he comprado. Igual no la he comprado. Bueno. Me ha costado. Pero. Está metido ya. No se ve nada. Ahí más o menos lo veis. La correa. El tensor. Todo ahí. Ahora. Voy a montar la trasera. Vale. El enfriador de la EGR. EGR. Todo. Todo lo que falta ahí. Lo tenemos todo aquí en el maletero. Vale. No tengo ni idea en qué orden van. No me acuerdo. Esto. Hostia. Estos también. Impresionante. Lo que voy a hacer sin liar mi dios. Si claro. Esto también es. La culata no trae nada por detrás. Claro. Bueno. Si no me equivoco esto va primero. Porque aquí ya va atornillado. El enfriador. Pero si le pongo un enfriador a esto y después lo pongo junto no llegaba a los tornillos. Creo recordar que por eso lo quité por separado. No me lo puedo creer. Ya está puesto. Y no le he puesto la junta. Creo que me ha costado. Me cago en mi madrillo. Hostia. A quitarlo otra vez para ponerle la junta. Se me ha olvidado la junta. Yo no sé en qué pensaba yo. Vale. Eso es con cita. Los huevos. Meterlo con la junta es más complicado. Porque se va a caer. Bueno ahora toca. Esto. El enfriador. Que pienses cómo va. Así va. Tiene aquí los tornillos estos. Vamos a ver. Bueno acabo de descubrir el maletero del coche. Este tubo. Voy a buscar su junta. No lo he puesto. Hay que ponerlo. Creo que es un tubo de engrase que creo que va en el bloque. Al turbo. Al colector de emisión. O por ahí. Por esa zona. Voy a ver dónde va. Esto del escape no estaba puesto. Yo creo que estaba puesto el escape. No. Tengo que poner su junta. Y esto de igual. Lo mismo. Apretarlo aquí. Esto es un coñazo impresionante. Creo que me voy a tener que tirar debajo del coche. Así que esto no lo voy a grabar. Porque. De hecho voy a dejar hasta el móvil aquí. Me queda tirarme y ponerme puerco. Bueno. Voy por esto ya. Ya he puesto el enganche del escape. La cogida del escape con su junta apretado. Que me ha pegado bastante tiempo. He puesto un palo largo. Que trae un hierro. De soporte de escape. Que trae también. Con su tornillo. Con uno muy gordo. Que es simplemente para mantener el escape ahí. He puesto el tubo de engrase. Que entra en el turbo y en el bloque. Si no me equivoco. Por los nombres. Si entra en el turbo y luego en el bloque. Con su junta. Y ahora. Creo que ya toca. Poner esto. Que no tengo ni idea de como va. Como esto. Vale. Esto. Tiene toda la pinta. Vale. De ir así. Vale. Aquí tengo un tornillo puesto. No se porque solo hay uno y no otro. Pero bueno. Pensad que hace más de cuatro meses que he desmontado esto. Vale. Esto va aquí. Así. Bueno. Hay una cosa aquí. Que creo que me viene sobrando. Trata de esto. Esta pieza de aquí. Creo que me viene sobrando. Va con esto. Yo voy a quitar esta. Voy a llevar. Montar esta. Que es la que trae el coche. Vamos a estar puesta ahí en el coche. Cuidado que no pellizca la junta. Y. Ya. No. Bueno. Este tubo que viene desde aquí. Se mete hacia aquí. Pero aquí creo que entra este. Claro. Traería un tipo de enfriador distinto. Uy. Que difícil. Bueno. Actualización. Montado, montado, montado. Aquí por el lado. No sé si hay que poner algo más. Voy a poner el soporte motor. A ver si. Ahí me acuerdo cómo iba esto. Vale. Ahí sería la altura casi que máxima. Y esto va. Aquí. Vale. Ya los he puesto todos. Ahora esto. Llegando poco. Llegando poco. Para el final. Tengo cuatro tornillos. O sea. Los gordos son para el taco. Este. Recuerdo. Tiene un tetón aquí. Estoy seguro que es de este lado. Este aquí. Un 16. Y ahora con el gato. Vamos subiendo el motor. Y hay que ponerlo en la posición. Para que lo coja bien esto. Ahí está. Perfecto. Uno y otro. Veis. Entra perfecto. Nunca meterlo forzado. Vale. Vale. Más cositas. Tapa de balancines. Este tubo. Este tubo. Junta nueva. Voy a poner mi tapa de balancines. En lugar de la de desguace. Vamos a quitar la junta esta. Ahí está. Hostia. Al quitar la junta se caen los tornillos. Hostia. Vale. Voy a hacerlo en la mesa. Y nada. Aquí estaría. Parece que no se debería de caer. Los propios tornillos aguantan la junta. Bueno. Yo no aguanto más. Vale. Estos. Faltan tubos por conectar. No sé dónde van. Tengo que comprobarlo. Aquí hay una cosa suelta. Que hay que anclar. Yo no sé dónde. He puesto los tubos de combustible. Este no sé dónde va tampoco. O sea. Uno va en el segundo. Otro va aquí. Pero no lo voy a conectar porque no sé dónde va. Voy a arrancarlo. Vale. Voy a poner gasoil. Tampoco lo voy a fijar. Mira ahí suelto. 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 Azul. Azul. Clic clic. Negro. Clic clic. Aquí ya va a ser más complicado. Hay tres. Ya me está faltando uno. Hay tres tías. Ah mira. Azul. Azul. Qué bien. Tiene colores. Blanco. Negro. Falta un verde. Vale. Esto del depósito de expansor. Vale. Ya viendo mi vídeo. Es del carro. Del agua. O sea. Este es de agua. Aquí así más o menos. Pero entonces eso no me preocupa ahora. Paso. Agua no hace falta. Esto sí. Por si no va a sonar muy feo. Este ahí. Este lo ha metido aquí. Hay una grapa. En el cubo los tornillos. Vale. Esta claviza. De lo del agua. A ver. Por este lado. Sobra por allí el tubo ese y lo del aire. Y la batería. Lo he puesto. Una vez que he puesto nada más. Se lo voy a probar. Super puesto. Hay que cambiarle hasta el filtro de aire y todo. Y creo que incluso el de combustible también lo tengo ahí comprado. Tengo que revisar. Pero eso lo haremos en otro vídeo. Y ya salimos a probar coche a la calle y todo. Pero en este vídeo quiero arrancarlo. Como dije quería arrancarlo en este vídeo. Eso ahí. Eso ahí. Eso ahí. Eso ahí. Una batería. Aquí tengo una. Lo que no sé y tendrá carga. A ver. No pasa. Se la metemos. Cuando ya tiene carga le ponemos el boste. Ya está. Aceite. Aceite. Yo le he sacado el aceite. Hostia que tiene aceite. Yo no le he sacado ni el aceite para cambiar la colada. Tiene aceite. Ya está. Agua no porque no lo voy a tener ni mucho tiempo. Ah la mariposa. La voy a conectar. Cerca de la mariposa. Vamos a ver. Este será. Este es el cable de la mariposa que pasa por aquí. Se mete por aquí abajo. El cable de la mariposa también. Aunque este tampoco es una tontería. No sé dónde está. Así queda igual. Que le salgan fallos. Bueno. Voy a probar. Arranca. Explota. Por cierto. Está en la burriqueta pero ya le quité el gato de abajo. El motor está sobre su soporte. A ver. Es normal que tarde en arrancar. Vale. Os lo veis en el antemano. Yo creo que está todo. No sé si tiene carga. Voy a probar a darle la llave a ver. Vale. Contaba con ello. No me lo puedo creer. Tengo el arrancador seco. Tío. Me cago. Vale. Esta no falla. No falla porque se la he quitado al Audi. Esta está buena. A pesar que Audi no lo usamos hace tiempo. Pero esta está buena. Esta tiene que servir. No. 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 Cuanto humo. Es de ahí. Hay un poco de rompon. Vale. El humo. Recordado. Antes lo he dicho. Si lo he dicho. No sé si lo habré puesto. Había un tornillo ahí. Salío. ¿Vale? O sea, salimos con falta de un tornillo No lo hemos puesto Aquí abajo De hecho, el que está no está ni apretado Por eso suena Sale humo, ¿vale? Falta un tornillo, simplemente Voy a acelerarlo A ver si no suena el ruido que hacía Un grado redondo Sí, hay que hacer un humo ahí No pasa nada Y ha arrancado, hijo Hostia, que de dónde mola la cara, tío Como para decir que no me lo he currado Mira, sudo de mi frente Color, madre mía Hostia, que ha arrancado Flipa, arranca y suena normal Echa humo por ahí, no tiene agua No puedo estar mucho más tiempo Lo he pagado, lo arranca, arranca perfecto Suena bien, sube de vueltas Ya está Hay que comprobar que no pierda nada Que nada raro Que ponerlo del agua Con el depósito de limpie para brisa Ya también es tontería Todos los tubitos Caudalímetro Mil cosas que quedan Pero ya son tonterías Arranca Arrancao y suena normal Suena normal Y ya rafiaron Venga Se cargue Ahí está Normal Anormal Vamos a hacer a dos Sube de vuelta a normal No sabéis Lo feliz que me pone esto No, no No solo por el que lo haya hecho yo Que sí, que está muy bien Lo he hecho yo, vale Lo que yo tenía que haber pasado Vosotros habéis visto ahí resumido Yo he pasado una O sea, me refiero por todo Que si la distribución Que si esto ahora Será así Que si la sala pole Hasta no me acuerdo cómo iba La quité No la marqué Mil historias El útil no entra Hay que dejar agujeritos ahí Medio ahí Porque Está bien La culata La he puesto yo de guazo De todo Esto no quiere decir Que esté arreglado todo Vale, que se ha arrancado O sea, no lo habré hecho tan mal Suena bien No hace el tatatatata O sea, esta culata Tiene bien El árbol de leva y demás Porque tampoco lo sabíamos Después No se ha hecho plano Ni nada la culata Se ha puesto la junta nueva Ahí a pelo Vale Me ha faltado Esta bomba de agua La he encontrado ahí Yo ni me he acordado de ella La he visto ahí Con las piezas de arte Digo, mínger Bomba de agua La correa de Silvia También tengo una nueva Vale Sale todo el maletero Para el nuevo dueño En fin, yo lo que quería era arreglar el problema ese ¿Vale? Sí que de camino debéis de hacer Todo el mantenimiento, ya que quitan la correa Ponerla nueve, todo esto Yo quería arreglar el tatatata y que no anda No sé si ahora andará Cuando lo de cambiar turbo, seguía sin andar Pero ahora suena como que sube más rápido de vuelta No, no, hay que cambiar el aceite Fito de aceite, fito de aire, mil cosas En el siguiente vídeo voy a terminar de montar Bien todo No sé si le haré el mantenimiento ya o no Pero yo creo que antes de eso vamos a salir a probarlo Vamos a dejarlo tiempo arrancado Vamos a mirar que no tira aceite, que no tire agua Que se haya puesto bien la junta Los chornillos, todo Que no se me ha olvidado nada, se me puede haber olvidado cosas Y me han sobrado un millón de cosas Pero claro, porque tengo dos culacas Entonces tengo un millón de piezas repetidas Algunas son distintas de una a otra Que tengo que cambiarlas, ya lo habéis visto Unos hierros así que donde iba lo he quitado todo Y le he puesto mi de estos de agua O sea, no ha sido tan sencillo como podéis llegar a pensar Así que nada, no me voy a enrollar más Espero que os haya gustado el vídeo Y le dejéis por lo menos un like Tengo la cámara llena de polvo, tío No es ni polvo, es pulverizado Tengo que comprar el filter este que tengo puesto Un protector para el lente Tengo lleno de picado, el lente fatal El lente no, el protector Así que espero que me dejéis un like Por lo menos quería dejarlo arrancado en este vídeo Lo consigo, aunque sea un vídeo de 40 o 50 minutos No sé cuánto habrá quedado Pero yo llevo cuatro días No todo el tiempo Pero cuatro días comiéndome la cabeza Que si me faltaba una llave Que si me faltaba otra Tenía que limar una He pedido una por Amazon No llegaba En fin Hace una locura Que si no encuentro un tornillo Que si aquí no sé lo que va Mira en vídeo Mira en Google Mira en YouTube Que va aquí O sea, se me ha olvidado ya Después de cuatro o cinco meses No es lo mío la mecánica Y encima después de tanto tiempo Yo no me acuerdo ya ni lo que iba Yo no sabía Cuando había el hueco Era tan vacío Digo, madre mía la que me espera No sabía ni lo que iba Ni el orden O sea En fin Se ha hecho ¿Vale? Y ya en el siguiente vídeo Lo vamos a sacar a carretera Y lo vamos a probar A ver si anda o no anda Y vamos a dejarlo A ver si no calienta Mil cosas Vamos a ver su refrigerante Espero que les haya gustado el vídeo Dejen un like Nos vemos la próxima